Puerta Abierta, comunicación directa entre usted y nosotros. Muchísimas gracias por continuar junto a nosotros aquí en Puerta Abierta, el informativo de la Alcaldía de Lago Agrio. Como lo habíamos anunciado en la parte inicial, en esta ocasión nos encontramos con el ingeniero Julio Granda, el estesorero del municipio de Lago Agrio. Ingeniero, muchísimas gracias por recibirnos en su oficina para explicarnos algunos procesos de coactivas y servicios, como lo habíamos anunciado, que el municipio está brindando a la ciudadanía para su comodidad. Sí, el municipio de Lago Agrio en esta administración desde el inicio viene realizando algunos esfuerzos para dar facilidades e implementar sistemas informáticos para que los usuarios, en este caso los habitantes de la ciudad y del cantón Lago Agrio, puedan acceder de la forma más ágil y oportuna a conocer sus obligaciones y cancelar sus obligaciones dentro de los plazos previstos. Para esto, los usuarios pueden ingresar a la página www.lagoagrio.gov.cn7. Y dentro de la página del municipio ya tenemos un link que dice deudas, entonces en este link le damos un clip. Y ya tenemos el acceso a la portada donde solamente digita el número de cédula y puede observar el estado de su deuda. Aquí estamos haciendo un ejemplo para verificar de una persona que se encuentra en estado de cartera vencida que tiene procesos por cancelar, que está en coactiva. Entonces aquí como podemos ver, este usuario tiene una deuda en coactiva ya, ya está en un proceso de coactiva, tiene un valor que cancelar del año 2014 por 444.38. Amigos televidentes, de esta manera el ilustre municipio del cantón Lago Agrio brinda a usted como contribuyente del municipio pues una facilidad para que pueda conocer a través de la página web todas sus obligaciones que mantiene pendientes con el municipio de Lago Agrio por diferentes obras que esta administración y las anteriores pues han venido realizando en beneficio de los habitantes de nuestro cantón. Ya lo saben, acceda ahora mismo a www.lagoagrio.gov.es, digite su número de cédula y usted ya conocerá si mantiene o no deuda pendiente con el municipio de Lago Agrio. Sus impuestos son convertidos en mejoras para beneficio de nuestros habitantes. Nos vamos a una pausa pero regresamos enseguida con más información aquí en Puerta Abierta, el informativo de la Alcaldía de Lago Agrio. Puerta Abierta, comunicación directa entre usted y nosotros.